Nicaragua ha recibido elogios por la organización de la 36 edición de la Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO. Me gustaría dar las gracias también a Nicaragua por haber organizado esta conferencia y por estos resultados. Después de esta conferencia, todo el mundo va a recordar a Nicaragua. Más de 400 delegados de los estados miembros participaron en las ponencias. Hemos tenido delegaciones del más alto nivel en toda la historia y hemos podido salir con un informe consensuado que nos genera las prioridades del trabajo de la organización para los próximos años. Quiero destacar enormemente el trabajo, el liderazgo del gobierno de Nicaragua para hospedar esta conferencia. Se insta encarecidamente a los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impiden la plena consecución del derecho económico y social, particularmente de los países en desarrollo. Los países participantes acordaron fortalecer la seguridad alimentaria. Estamos empecinados en que derrotar a la pobreza y el hambre es el principal objetivo en nuestros países. Con el aporte, con el apoyo de FAO, el apoyo técnico, científico, podemos y estamos seguros que debemos seguir avanzando para lograrlo. Se abordaron temas de actualidad como el impacto del coronavirus en la agricultura y la promoción de alimentos saludables. Les informó Oscar Morales.